Es absurdo que me digas esto. Van, es que creo que tomaste partido en contra de Sofía porque solamente tienes una versión de la historia. He visto cómo las personas que más quiero han sufrido por culpa de esa mujer. A ver, no te dejes llenar la cabeza de ideas ilógicas. No sé qué tanto les esté diciendo a ti y a Miguel de nosotros. Nada, Vanessa, no nos dicen nada. No, no te creo. Van, a ver, a ver, a ver. Yo solamente quiero que abras los ojos, por favor. Lo siento, pero no puedo. Y si tengo que elegir entre tú o seguir peleando para proteger a mi familia, me quedo con mi familia. Van, tú eres la mujer perfecta para mí. No, no, ya no lo soy. Vanessa, Vanessa, el problema es que lo que sabes de tu familia o lo que querés saber de ellos es una mentira. Y cuando te des cuenta, no quiero que sea demasiado tarde para ti. El odio es el peor consejero. Y aunque no lo creas, te quiero salvar de algo así. Amén. 莉. Amén. Amén. Amén.